Washington y Moscú han dado a conocer este jueves que se realizó un intercambio de prisioneros entre la basquetbolista estadounidense Brittany Gringer, que se encontraba en una prisión en Rusia, y el traficante de armas Victor Bout, quien estaba detenido en una cárcel de Estados Unidos desde hace 12 años. De acuerdo a lo informado por el canal CBS, el intercambio fue aprobado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Gringer fue arrestada en febrero pasado en el aeropuerto de Moscú por posesión de un aceite que contenía cannabis y hace un mes fue enviado a una colonial penal en Rusia. Biden escribió en su cuenta de Twitter que había hablado con Gringer y que ella estaba bien y de regreso a su país. El intercambio había sido propuesto el pasado mes de julio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó el canje y dijo que se había llevado a cabo en el aeropuerto de Abu Dhabi. El ciudadano ruso ha sido devuelto a su patria, dijo en un comunicado el organismo ruso. El presidente Biden firmó la orden de liberación de Bout, conmutando su pena de prisión de 25 años. Víctor Bout vendió armas a otros traficantes y gobiernos alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los hombres más buscados del planeta. Apodado el mercader de la muerte por el tráfico de armas en los años posteriores a la caída de la Unión Soviética. Sus vida inspiró la película de Hollywood de 2005 El Señor de la Guerra, interpretado por Nicolás Kage. Su carrera secreta llegó a su fin en 2008 por una elaborada operación estadounidense, cuando fue arrestado en un hotel en la capital tailandesa, Bangkok, ante la ira del gobierno ruso. Fue extraditado dos años después y pasó los últimos 12 años languideciendo en una cárcel estadounidense por conspirar para apoyar a terroristas y matar estadounidenses.